El día de hoy, el Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo técnico al cual había llegado el equipo técnico del Fondo con el Gobierno de la República. A partir de este momento se iniciará un proceso de discusión y esperamos aprobación del acuerdo con el Fondo en la Asamblea Legislativa. Y esperamos que en la Asamblea Legislativa pueda conocerse no solo el acuerdo sino también toda la agenda de proyectos que acompañan esta propuesta que lo que viene es a realizar el ajuste fiscal que el país requiere producto de la situación económica en que nos encontramos en este momento. Es importante destacar que este ajuste fiscal se ha basado fundamentalmente en el recorte del gasto. Dos tercios del ajuste fiscal van por el lado del recorte del gasto, pero respetando además el gasto social y el gasto de capital. Con eso se busca no dañar el tejido social existente y además aprovechar mediante la inversión en gasto de capital para llevar adelante el proceso de reactivación económica que el país requiere. Esperamos que en las próximas semanas la Asamblea Legislativa discuta a profundidad estos proyectos y estaremos desde el Poder Ejecutivo dispuestos a apoyar con nuestros equipos técnicos para poder generar la mejor discusión posible, la mayor claridad posible sobre estos temas que sin duda alguna serán de gran importancia para todos los costarricenses.